Yeah Ah Ok Ha llegado el fin De nuestra relación Es el poeta ABP Desde Latin vs Music En el dos mil y tantos Ah Dice Yo ya me voy a un lugar Donde nadie me pueda encontrar Más sabiendo que me toco el papel Del maldito perdedor Sin embargo Te deseo lo mejor Y no te guardo rencor Yo ya me voy a un lugar Donde nadie me pueda encontrar Más sabiendo que me toco el papel Del maldito perdedor Sin embargo Te deseo lo mejor Y no te guardo rencor A veces no comprendo las cosas de la vida Más cuando te dicen que luches cada día Por lo que tanto tú quieres La persona que tanto quieres es la que más te hiere Y duele saber que eres parte de un juego Y que las heridas en el pecho Arden como si fuera un fuego en el alma Como si tuvieras una daga clavada Es un hecho Que a todos les llega el karma Es cierto que en ese momento yo sentía Un te amo hacia ti Pero comprobé que tú no eres la única Rosa hermosa en aquel jardín Dime Y ya se te olvidó Cuando le pusiste fin a nuestra historia Ahora no te hagas la loca Yo ya me voy a un lugar Donde nadie me pueda encontrar Más sabiendo que me toco el papel Del maldito perdedor Sin embargo Te deseo lo mejor Y no te guardo rencor Yo ya me voy A un lugar Donde nadie me pueda encontrar Más sabiendo que me toco el papel Del maldito perdedor Sin embargo Te deseo lo mejor Y no te guardo rencor No quieres regresar Hacia atrás Y me imploras perdón Lo siento corazón Ya no siento amor Hoy te digo adiós Perdóname mi amor Hoy todo terminó Todo no es para siempre Créeme que todo tiene un principio y un final Ya no tiene caso remediar el daño Lo que vivimos quedará en los momentos de antaño Ya no siento mariposas Cuando te beso a diario Simplemente se ha convertido en un calvario Este maldito amor Este maldito amor Ese amor que se envenenó Con la hipocresía de la gente En esta relación no era de uno Sino de dos Hoy te digo adiós Con el alma destrozada Perdóname por las veces que te hice llorar Y espero puedas encontrar La persona indicada O lo que no te pude ofrecer Yo ya me voy a un lugar donde nadie me pueda encontrar Más sabiendo que me toco el papel del maldito perdedor Sin embargo te deseo lo mejor y no te guardo rencor Yo ya me voy a un lugar donde nadie me pueda encontrar Más sabiendo que me toco el papel del maldito perdedor Sin embargo te deseo lo mejor y no te guardo rencor No